Música Uno de los grandes errores en Chile es que la educación vive en un planeta y los requerimientos del mercado laboral son otros. Aquí lo que yo he venido es a transmitirles directamente qué es lo que nosotros como industria necesitamos. Ahora, mercado laboral para ellos no hay para todos, pero sí para los mejores. Por lo tanto hay que formar gente altamente capacitada, con visión de futuro, que sea capaz de seguir autoformándose porque esto es muy rápido y va a seguir cambiando. La importancia de esto, que la verdad que me ha llevado a una sorpresa enorme, ha sido el encontrar de que hay gente que está entusiasmada en poder enseñar, entregar. Y eso lo encontré fantástico. Este encuentro también ha sido realmente una revelación. La gráfica tiene harto campo laboral y con escasez de técnicos gráficos que puedan desarrollarse en la industria. Las oportunidades laborales son bastante amplias en todos los procesos gráficos. Podemos tener en la producción en sí y también en la administración. Para nosotros es motivo de orgullo el poder recibir a colegas de esta misma especialidad. Ojalá encuentros como este se puedan repetir, porque todos ganamos con la interacción que hacemos en el relato de nuestras experiencias. Quisiera agradecer a la Fundación por darnos esta posibilidad, porque así nosotros podemos, como docentes, contar nuestras experiencias. Espero que esto siga a futuro, que podamos seguir reuniéndonos en las diferentes escuelas que imparten esta especialidad. Para nosotros es un honor poder recibir a los colegas de todo Chile una jornada muy significativa. A nosotros nos llena de orgullo como institución.